La actriz de telenovelas educa a su hijo con ideales modernos Ariadne Díaz y su hijo Diego Foto, Ariadne barra baja Díaz, Instagram Ariadne Díaz es una de las famosas que comparte su día a día en Instagram con todos sus seguidores. Un tema recurrente en sus publicaciones son la de la maternidad en donde comparte momentos íntimos con su pequeño y adorable hijo Diego. La protagonista de telenovelas como Tenías que ser tú y La doble vida de Estela Carrillo recientemente creó polémica en su perfil cuando compartió un par de imágenes donde su hijo sale jugando con muñecas. Díaz ha abordado un estilo maternal siempre y sabe que para que su hijo respete a las mujeres cuando sea grande tiene que crecer en un ambiente en donde pueda vivir a su plenitud. Queremos encontrar hombres generosos y que piensen en nosotras, que sean buenos esposos y por supuesto buenos padres, que participen en las labores del hogar y con quienes la cosa sea pareja en... Caja, pero a la hora de que son niños cero muñecas, trastecitos, comidita u objetos de limpieza de juguete, esas cosas son de niña, ¿no?, escribió la actriz en la red social. Am, más congruencia. Yo digo que si las mujeres aprendimos un poquito a ser mamás en la infancia, los hombres también deberían. ¿Ustedes qué opinan?, concluyó Díaz. La actriz de Televisa lejos de recibir ataques, recibió elogios de sus fans entre los comentarios. Si en el mundo hubieran dos como tú, muchos hombres creceríamos valorando más a las mujeres hoy en día. Felicito porque que un niño juegue con un muñeco o muñeca, no quiere decir que sería para el sexo opuesto, escribió un seguidor. Muy de acuerdo con tu comentario Ariadne. Mi hijo juega con las niñas y las muñecas, y no lo veo mal. Eso sí, platico con él. Otra admiradora escribió en apoyo. Totalmente de acuerdo contigo. Nos quejamos de hombres machistas y en realidad está en nosotras la gran parte de que todo eso cambie. Punto. Te felicito, eres una gran madre. También se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete al canal!